La Dirección Socialista analizó el post 9 de marzo en una primera ejecutiva federal marcada por el análisis en positivo de los resultados que ha cosechado el PSOE. El presidente del PSOE y el secretario general han inaugurado así lo que Zapatero no ha dudado en calificar de nuevo tiempo. Una nueva etapa, los próximos cuatro años, para la que el presidente del gobierno en funciones se han marcado ya los objetivos prioritarios, la economía y el diálogo social y pactar los grandes temas de Estado. Esta legislatura debe tener como objetivos principales el impulso a la economía, al empleo y a las políticas sociales y para ello el método será el diálogo y la concertación social. Esta legislatura debe recuperar acuerdos institucionales para mejorar y fortalecer instituciones y órganos como el Consejo General del Poder Judicial, como el Tribunal Constitucional. Además, la hoja de ruta de Zapatero hasta 2012 será gobernar mejor y gobernar con humildad. Con estos mimbres, otro de los objetivos será el diálogo con todos los grupos parlamentarios. Para Zapatero, esa es una actitud y una aptitud, porque así lo permite la mayoría parlamentaria que ha obtenido el PSOE. A tenor de la composición del conjunto de la Cámara es una mayoría suficiente, fuerte, sólida. Estos son los objetivos y prioridades de Zapatero, que también tiene un deseo. Una oposición, la del PP, distinta y sin crispación. Rajoy le felicitó, pero también líderes de otros partidos y bandatarios extranjeros, entre ellos Sarkozy, Durao Barroso, Sócrates, Merkel, Chirac y Prodi, entre otros. Zapatero destacó, eso sí, que el primero en llamarle fue el rey de Marruecos. A España le interesa mantener una relación de amistad intensa con sus vecinos. Y entre ellos Marruecos ocupa un lugar prioritario. Lo sabe bien el rey de Marruecos. Y desde luego, en esta etapa, vamos a seguir trabajando por mantener esa buena relación. Y el siguiente paso en el PSOE, Comité Federal.